Este V-LOG será un poco extraño, ¿no? ¿Qué haremos? Tengo ni idea. Cualquier excusa es buena para grabar algo. Entonces, hoy iremos a la finca, un rato, a quemar toxinas de ayer por la noche. ¡Suscríbete al canal! Un poquito, ojalá fueras un poquito. Ya estamos llegando a la finca. Y ahora vamos a curar las toxinas acumuladas del día de partida de la noche con una buena barbacoa, motosession. Y supongo que estarán los amigos de mi hermano y mi hermano subirá a la tarde. Y haremos un poco de motocross para limpiar los chakras impuros de la fiesta. Esto va a ser un how-to cuando sales de fiesta y sales con tu novia y pasa el típico grupillo de chicos que quiere vacilar o dar por culo o lo que sea. O sea, ¿cómo evitar un pique? Sí, ¿cómo evitar? Si casi se pega. ¿Cómo evitar un pique devolviéndosela? Sí, la clave está en que cuando este grupo de tíos dicen, o algo, o le dicen algo a tu novia, simplemente para provocar, entonces la clave es coger y en vez de decir, ¿qué te pasa? No sé qué, lo que haría cualquier tío, si pasa esto y es un poco celoso, ¿no? Pues hay que evitar esto, porque entonces el otro se siente a gusto. Es como que ha realizado lo que quería hacer, que era provocar, ¿no? Y esto lo dice un provocador, un puerculero. Entonces lo mejor es devolvérsela y decir. Decir, rollón, ser el tío y decir. Oh, no, 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 chicos, lo siento, pero a mí los chicos es que no me van, ¿eh? Es que no me van. Entonces se empiezan a calentar. Y dicen, que no, que no, que era ella. Que no, venga, que no me engañes, que era a mí, estaba clarísimo. Pero si me lo has dicho a mí, me lo has dicho a mí. Entonces. Y empezó, uy, 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 uy. Entonces, el grupo de amigos se ríen de ese porque el novio le está vacilando. Y entonces, guay. Entonces, ¿quién se queda a gusto? Soy yo. Soy yo de lo pringao que acabo de quedar. Que además tiene hasta miedo de que la gente se piense de que es gay. Y de que le ha tirado la caña a un tío. Y al final eso, bueno, realmente no es una técnica para evitar una discusión o una pelea. Porque lo calientas más todavía. Hasta que casi te pegan. Bueno, ya hemos llegado. Ya nos vamos a maquinar la buena barbacoa con calzots. Que te encantan los calzots. Oh, eso podría ser un buen video log. Carla comiendo calzots, cebollas, pimientos. Si, yo basura no. Y hamburguesas de cerdo, butifarras. Yo no como cerdo. Vamos a la barbacoa. Las barbacoas suelen hacerse con carbón. Y bueno, básicamente con carbón. Se echa un poco de líquido ese inflamable. Y en principio con carbón y eso ya está. Pero, como cada vez que hago barbacoas, me olvido de comprar el carbón. Lo único, aparte de la comida que hay que comprar para hacer una barbacoa. Pero bueno, me olvido. Así que me toca ir a buscar hierbas y matas secas para hacer la barbacoa y que prenda rápido. Y si me va a ayudar. A ver. O ayudas o buscas ratones. Pero no molestes, ¿eh, Easy? Venga, va. Creo que con esto va a ser suficiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!